Ayer se dio el voto de confianza, se dijeron muchas cosas en el Congreso de la República, pero hay una con la que quiero quedarme para reflexionar con ustedes, si me lo permiten, sobre las etiquetas y los rótulos. El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, felicitó al primer ministro Gustavo Adrián Sen. ¿Por qué lo hizo? Por su desempeño ante los organismos internacionales. Recordarán ustedes al impresentable premier que tenemos hoy al frente del premierato y del Consejo de Ministros, insultando, amenazando, gritando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se presentaron los familiares de las personas que han sido asesinadas en el 22 y en el 23 por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la represión que el gobierno de Dina Boluarte desató. Ustedes recordarán esas imágenes, Adrián Sen desaforado, insultando y denostando a las víctimas. Bueno, Rospigliosi de alguna manera saludó, felicitó, usó expresiones de elogio para el premier Adrián Sen por lo ocurrido en esa instancia. Quiero citar textualmente, dijo, ha defendido usted al gobierno con energía y firmeza de la mafia caviar comunista, estoy citando textualmente, mafia caviar comunista, que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden del Perú. Yo quisiera preguntarle al señor Rospigliosi, a quien conozco hace muchos años, de quien he leído muchas de sus columnas en la revista Caretas cuando era un demócrata convencido, luego se transformó, cuando fue mi profesor de periodismo en la universidad, ¿a qué se refiere con mafia caviar comunista? ¿De quién está hablando? ¿A qué persona se refiere cuando habla de mafia caviar comunista para felicitar los desatinos de Adrián Sen en el sistema interamericano de derechos humanos? Rospigliosi fue fundador de vanguardia revolucionaria en 1968, ¿no es cierto? Rospigliosi fue un trosco, como muchos de su generación, perteneció a la extrema izquierda de nuestro país. Y de verdad, les digo con honestidad que Rospigliosi haya cambiado de idea o de bando, que haya apostado por ser parte de una organización criminal como el fujimorismo, según el Ministerio Público. Es algo, en fin, que forma parte de su visión del mundo y contra lo que no se puede hacer mucho. Que cambie de visión política, miren, es aceptable e incluso hasta respetable. Pero que repita, que a Fernando Rospigliosi repita las bestialidades de otros, sin pensar un poquito, sin poner en evidencia lo que dice, sin mayor reflexión, a mí me resulta imperdonable. Creo que frente a muchos en el Congreso, Rospigliosi tiene 180 mil veces más capacidad de análisis y de lectura y de introspección para no andar repitiendo las bobadas que otros también insisten en repetir como monos de feria. Y no puede ser. ¿A quién se refieren con mafia caviar comunista? El sistema interamericano de derechos humanos, que ha velado siempre por los derechos humanos, más allá de que nos guste o no finalmente su sentencia, es una mafia caviar comunista. Quienes defienden la vida y los derechos humanos y quienes se oponen a la violencia que ejerció este gobierno asesinando a 50 personas, ¿podemos llamarle mafia caviar comunista? ¿De eso estamos hablando? Y creo que Fernando Rospigliosi, y lo pongo a él como ejemplo, expresa un sentido común que tienen muchos en el Congreso, esta derecha boba principalmente, que hablan y ponen rótulos y etiquetas, pero digan quién. ¿Quién es esa mafia caviar comunista a la que enfrentar? ¿Qué es lo que hacen que les molesta tanto? Esa creo que es una pregunta importante, empezando por sacar los rótulos, sacar las etiquetas. El fujimorismo ayer se echó ante el gabinete e inicialmente dijeron que no lo iban a apoyar y lo terminaron haciendo. ¿Qué habrá pasado en el interín? No lo sé. Pero sí necesitamos, por lo menos, que las cabezas más interesantes, lúcidas, pensantes, lo que ustedes quieran en el Congreso de la República, se dejen de rótulos y etiquetas que no contribuyen al debate político cuando se refieren a mafia caviar comunista. ¿De qué estamos hablando? ¿Nombres? ¿Quiénes son? ¿Qué objetivos tienen? ¿Quién es la cabeza de todo esto? ¿Qué cosas ha hecho o no ha hecho? Por favor, aclaren, para poder entendernos y mejorar entre todos el debate político. ¿Qué cosas ha hecho o no 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 ha hecho o no. Gracias.